En tus ojos me encontré Te mirabas sin saber Que eras todo lo que siempre soñé Te adueñaste de mi piel De mi presente y de mi ayer Mi vida entera hoy la pongo a tus pies Me escogiste porque era así Porque el destino lo quiso así Que te enamores también de mí No me puedo imaginar La vida entera si tú no estás No lo quiero ni soñar Es amor lo que siento por ti Lo que me hace vivir Y sentir que ya nada me falta Desde que tú estás Es amor lo aprendido de ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba Y que pude encontrar es amor A veces tu inseguridad Dese que te dejé de amar Y discutimos y reímos al final Es tu sonrisa y caminar Es tu manera de entregar La que no puedo ni quisiera dejar Escogiste porque sí Porque el destino lo quiso así Que te enamores también de mí No me puedo imaginar La vida entera si tú no estás No lo quiero ni soñar Y es amor lo que siento por ti Lo que me hace vivir Y sentir que ya nada me falta Desde que tú estás Es amor lo aprendido de ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba Y que pude encontrar Y es amor Y hoy que este amor Se ha convertido en realidad Contigo quiero estar Vivir la eternidad Y es amor lo que siento por ti Y hoy eres para mí El regalo que Dios me guardaba Y que pude encontrar Es amor Es amor Es amor